Solo en Fuete, el lugar en donde podemos ver la música y escuchar la danza, con Liliana Mascareñas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Soy Liliana Mascareñas. Les doy la bienvenida a Fuete, este espacio en donde cada semana podemos ver la música y escuchar la danza. Hoy les tengo un ballet que, bueno, va muy acorde ya con este frío que empezamos a sentir aquí en la Ciudad de México. Y además, bueno, pues después de que les cuente este ballet, por lo menos, que es mi caso, hasta me gustaría sumergirme en este paisaje que nos presenta Frederick Ashton con Los Patinadores, Le Patiné. Este es un ballet en un acto que tiene coreografía, pues, del ilustre coreógrafo británico, ¿no? Como creador, en buena medida, de la imagen de la danza británica, Sir Frederick Ashton. Y tiene música compuesta por Giacomo Meyerberg. La escenografía y el vestuario fueron diseñados por William Chappell. Y se presentó por primera vez con el ballet Big Wells en el Sadler's Wells Theatre en Londres, el 16 de febrero de 1937. Este sería uno de los antecesores de lo que es ahora el Royal Ballet de Londres. A este ballet, Los Patinadores, se le ha llamado un paradigma de un ballet de Ashton, perfectamente diseñado con una estructura compleja debajo de la superficie efervescente. La historia de este ballet, pues, es como una suma de situaciones y de talentos, ¿no? El director de orquesta, Constant Lambert, descubrió y reorquestó la música de un intervalo dancístico de la ópera El Profeta, de Giacomo Meyerberg, justamente. A Ashton le gustó la idea del coreógrafo, porque en realidad, primero iba a ser Marie Lambert a quien Lambert le iba a proponer a hacer algo con esta música, pero Ashton escuchó por ahí a Lambert tocando algunas notas de esto que estaba él arreglando y decidió que él quería tener como el privilegio de trabajar con esta música y hacer una coreografía. Y este ballet, normalmente, se presenta en donde se presente bajo el título en francés, que es Le Patiné. No se cambia a The Skaters, por ejemplo, en Inglaterra, o a Los Patinadores, en caso de que se presentara en un país de habla hispana. Ha conservado, pues, como un poco en la tradición de que el lenguaje universal de la danza clásica es el francés, pues, este ballet ha perdurado así en el tiempo. Este es un ballet completamente abstracto. Muestra, nada más, sin mayor complicación, a un grupo de amigos que están pasando un rato amén, un rato divertido, patinando. Los diseños de William Shappell dan el toque justo para realzar esta especie de fantasía invernal. Esta evocación que hace Ashton, además, como del momento invernal, de este tiempo de frío en donde el tipo de entretenimiento es distinto, es uno de los grandes favoritos en el repertorio del Royal Ballet. Y es que esta obra representa una fiesta de patinaje victoriana que tiene lugar en un estanque helado en una noche de invierno. Hay un semicírculo de enrejados con arcos pintados de blanco que separa el estanque de los bosques nevados atrás. O sea, se pueden ver dibujados algunos pinos atrás de esta estructura de madera que es una rejilla blanca que forma un semicírculo que tiene arcos. Y por encima de este semicírculo se encuentran suspendidos unos pequeños farolitos chinos, estos farolitos de papel que arrojan luz sobre la lona blanca o el linoleo blanco que cubre el piso simulando el hielo y con alguna poca iluminación de los árboles oscuros que se recortan contra el cielo nocturno estrellado, que está todo esto ilustrado en el telón trasero. Patinadores de todo tipo, ¿no? Los hay nerviosos principiantes y otros pues muy seguros de su experiencia. Hay unos presumidos que tienen ahí sus pequeños accidentes y parejas enamoradas. Todos ellos juguetean en este lago congelado. El vestuario pues además nos remite inmediatamente. Aunque no viéramos el paisaje pues sabríamos de qué se trata o en qué época del año estamos viendo esta historia. Todos los vestuarios simulan pues abrigos. Hay muchos puños con pieles, gorros ceñidos, muy ceñidos a la cabeza. Como es la era victoriana, las mujeres usan estos sombreros como con visera y un poco más altos atrás, amarrados con un lazo justo abajo del mentón. Y tienen pues cuellos de pieles, abrigos ricamente adornados, ¿no? Con detalles dorados, con bordados, abrigos largos. Y las tonalidades van pues del azul al rojo al marrón. Y no puede faltar aquí como la pareja principal que está vestida de un inmaculado blanco que complementa este paisaje maravillosamente. Así vemos entrar a distintos grupos de patinadores. Primero hay cuatro parejas que están vestidas con chaquetas color marrón y pantalón azul. Después hay una pareja de chicas que llevan unos abrigos y sombreros azul marino. Hay otras dos chicas que usan sacos rojos con sus gorros también. Y esta pareja de blanco, ¿no? Que destaca entre los colores azul y marrón y estas distintas tonalidades. Y hay un chico que tiene también un papel importante aquí, todo vestido de azul, de azul claro, en la malla y el saco. Y tiene también pues un pequeño bonete azul decorado con dorado. Este grupo de gente feliz baila en diversas combinaciones, deslizándose, saltando y girando a través del hielo hasta que la nieve comienza a caer. Y el solista, el niño azul, pues nos empieza a deleitar al quedarse solo en el estanque haciendo piruetas. La coreografía de Ashton aquí además es muy importante. Él no sabía realmente mucho de patinaje, pero pues supo muy bien cómo trazar el movimiento del cuerpo. Entonces está muy bien diseñado cómo la inclinación del torso y la manera de mover las piernas nos da realmente la impresión de que estos bailarines están deslizando sobre una superficie pues resbalosa como el hielo, ¿no? Nos logra Ashton perfectamente sacarnos pues del inóleo del foro para transmitir esta sensación. Después de esta entrada que es la música con la que estuvimos al inicio del programa, en donde podemos ver pues el desfile de los distintos grupos de patinadores que están en este estanque, se queda, como les dije, este chico azul que tiene pues un papel destacado. Normalmente es un solista con rango de primer bailarín de la compañía. Y aquí este chico con todo el virtuosismo y con este talento que tenía Ashton además para hacer coreografías intrincadas, con un importante trabajo de pies, como con muchos retos, pues aquí el bailarín demuestra de qué está hecho al quedarse pues solo rodeado por este paisaje invernal. Y vamos a escuchar a la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Richard Boninje, interpretar justamente este fragmento, la variación del chico de azul. Orquesta Sinfónica de Londres Orquesta Sinfónica de Londres Fuete Como ya les platiqué, la inspiración para hacer este trabajo provino de Constant Lambert, quien fue director musical del ballet Big Wells durante la década de 1930. En esos años tuvo la oportunidad de ver un viejo programa de un ballet de 1849 de Paul Talioni, titulado Le Pleasure Deliver, o Los Placeres del Invierno, o Los Patinadores, que le dio la idea para un nuevo ballet acerca del patinaje. Para crear la partitura escogió los números vocales y de danzas a partir de dos óperas de Meyerberg, que son El Profeta y La Estrella del Norte. Y así las vinculó a una tonada irresistiblemente alegre. Ninette de Valois fue pensada originalmente para ser la coreógrafa, pero esta anécdota que les conté, Ashton escuchó a Lambert tocar la partitura en el piano y luego levantó la mano y dijo que él quería hacerse cargo. Ashton sabía muy poco acerca del patinaje sobre hielo, pero afortunadamente una de sus bailarinas, que era Elizabeth Miller, pero afortunadamente una de sus bailarinas, Elizabeth Miller, sí conocía bien esta disciplina y ella le mostró algunos movimientos y trucos de esta especialidad. Su transformación en el vocabulario de ballet puso de manifiesto el virtuosismo del florecimiento del ballet inglés en ese momento y fue aplaudidísimo por la opinión pública. Y fíjense además que el objetivo principal de Ashton para crear Le Patiner era hacer una obra maestra que pudiera competir con la popularidad de los trabajos presentados en Londres por Sergei Diaghilev y sus ballets rusos en el verano anterior. Esta era la época en la que Diaghilev tenía este gran auge con su compañía y pues los ingleses se veían en su propia tierra amenazados por el éxito de estos rusos y sus obras tan novedosas, tan distintas a la tradición clásica. Y además, bueno, pues para añadirle al éxito de estos patinadores, en el estreno los bailarines principales, que es justamente la pareja blanca, esta inmaculada pareja que está vestida, pues de manera que sí se destaca su relevancia en esta historia, con un blanco que es un poco brillante y ahí pues todos los sombreros decorados con pieles blancas, en fin, que le dan como mucha elegancia resaltándolos del resto del grupo. Pues imagínense que esta pareja en el estreno era nada más y nada menos que Margot Fontaine, que era como la gran estrella del ballet inglés en esa época, y Robert Hellman. ¿Y qué les parece si escuchamos precisamente este elegante pas de dos de los patinadores, en donde la bailarina tiene una vaporosa falda blanca y a la altura, como un poco arriba del tobillo, y tiene sus zapatillas de punta, tiene una decoración también de piel, y esto es justamente para dar como la forma de una bota de invierno, estas forradas de pelo adentro, y tiene un tocado también con unas flores como de tul, y su pareja, este elegante patinador de blanco, tiene los botones dorados que se cruzan con alamanes en el pecho, y un sombrero es como estilo marinero, pero como de fieltro, ¿no? Que bueno, esta es una escena invernal. Y es un pas de dos muy difícil que requiere que realmente la pareja que lo ejecute tenga muy buena química, y tenga como muy buen entendimiento del movimiento de sus cuerpos, porque no hay que perder nunca la elegancia. Además, pues como se están simulando que están en el hielo, la bailarina, por ejemplo, tiene que caminar mucho sobre las puntas, dando pasos sobre las puntas como si estuviera un poco temerosa, ¿no?, de pisar el hielo con el patín completo, y bueno, pues esto le tiene que seguir como muy bien la cadencia de la música para que se vea natural. Y bueno, pues hay al más puro estilo Ashton, cargadas de cabeza, ¿no?, que pues tienen también su grado de complejidad, pero pues siempre disfrutando de esta maravillosa melodía que vamos a escuchar a continuación con la Orquesta Sinfónica de Londres. La Orquesta Sinfónica de Londres 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 La Orquesta Sinfónica de Londres